Hola que tal mis queridos amigos, gracias por estar cumpliendo nuestra cita aquí en tu canal un nuevo amanecer, transformando vidas, ya saben un espacio de ampliación de conciencia, meditaciones, motivaciones y reflexiones espirituales para que puedas aplicar en tu vida diaria. Muchos de ustedes me han enviado al correo preguntas que tienen que ver con la aparición de la angustia en sus vidas cotidianas. A veces se confunde la ansiedad con la angustia, de hecho son emociones conflictivas muy parecidas. Por supuesto no estamos exentos que aparezca la angustia en cualquier momento y por ello debemos aprender a controlarla desde la mente, pero por supuesto también desde el corazón. Recuerden que la mente puede controlar nuestras actitudes y emociones. Entonces para comenzar un verdadero proceso sanador de esta angustia que se está apoderando en estos momentos de cada uno de nosotros, debemos primero tomar conciencia que la está produciendo y si se justifica que esté afectando tanto nuestras actividades. Entonces mis queridos amigos, mi recomendación inicial es que mientras tomas conciencia sobre cuál es la verdadera causa de esa angustia, debes proponerte lograr la calma. Cuando logras la calma, toda la bioquímica, de tu cuerpo se modifica y por supuesto así podrás, entre otras cosas, pensar con un poco más de tranquilidad y sensatez. Al final recuerden que siempre un pico de angustia terminará por afectar más nuestro bienestar y nuestra salud. Entonces vamos a realizar un hermoso y confortable viaje para lograr que esa angustia sea minore en tu vida y puedas lograr la calma necesaria para continuar tu camino. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Los tiempos cambian. El ser humano tiene el don divino de su libre albedrío y adaptarse a las circunstancias. Te he mencionado en videos anteriores que la oración de entrega y la meditación focalizada son herramientas imprescindibles que nos ayudan a enfrentar los momentos difíciles donde la ansiedad y el estrés elevan su nivel perjudicando nuestro bienestar perfecto. La meditación a través de la atención consciente. Se trata de aplicarla a los hábitos diarios. Al estar trabajando desde casa, compartiendo más tiempo con los seres queridos o sin poder salir a ejercitarse, es recomendable prestar más atención a lo que se hace y encontrar armonía en las actividades más sencillas. Así, podremos afrontar con mayor tranquilidad los posibles imprevistos. Cuando meditas, focalizando la atención en la respiración, logras equilibrio, armonía y tu bioquímica cambia favorablemente. Crece el apetito, el sistema inmunológico se fortalece y en general puedes dormir con mayor facilidad. Estos tiempos que estamos viviendo nos hacen perder el equilibrio emocional con facilidad. Nos llenamos de ansiedad casi que inexplicablemente. Nos desconecta del momento presente y sentimos angustia interna. Pero todo esto puede cambiar si realizas una meditación consciente, apartándote del miedo y dando apertura al ser feliz que tú eres. Mi recomendación es que te apartes de las noticias malas y te llenes de amor y entusiasmo. Todo pasa porque tiene que pasar. Todos debemos aprender una lección. Pero mientras eso sucede, debes elevar tu ánimo. Estar en tranquilidad y equilibrio emocional. Ponte en una posición confortable. Espalda erguida. Espalda erguida. Y presientes que la intranquilidad o ansiedad están tratando de entrar en tu vida. Ambienta el espacio donde estás de manera agradable. Alguna background, opens видите. Su queten, un esfuerzo раб. La mitad de espíritu. Es moderation. Son estupendas ideas de aromas. Es seguir en su mente. Enciende una vela y toma un vaso con agua antes de comenzar. Recuerda que el objetivo de esta meditación es lograr tu tranquilidad y paz interior Vamos a repetir solo tres decretos cuya vibración son magníficas para que logres el estado que deseas en armonía, paz interior y calma Mucha calma Cierra los ojos y comencemos Antes de realizar un breve ejercicio de respiración consciente Es importante que relajes las principales partes de tu amado cuerpo Relaja los pies Relaja la espalda Relaja la cadera Relaja tus hombros y tus manos Relaja tus hombros Relaja tus manos Relaja tu cuello Relájate Relájate Quita toda tensión de tu cuerpo Quita toda tensión de tu cuerpo Quita toda tensión de tu cuerpo Relaja tus contos Relaja tus generales Relaja tus decisiones Ahora vamos a respirar profundamente seis veces. Tomarás el aire desde tu nariz y exhalarás el aire desde tu nariz. Vamos a comenzar. Inhala el aire. Pausa breve energética. Exhala el aire. Inhala profundamente. Inhala el aire. Pausa. Exhala lentamente. Inhala el aire. Pausa breve energética. Exhala el aire. Inhala profundamente. Inhala el aire. Pausa. Exhala lentamente. Inhala el aire. Pausa breve energética. Exhala el aire. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Pausa breve energética. Exhala el aire. Inhala el aire. Inhala profundamente. Pausa. Inhala profundamente. Inhala el aire. Inhala profundamente. Exhala el aire, inhala profundamente, pausa, exhala lentamente. Ahora, en este estado de armonía y paz profunda, repite mentalmente, o si deseas, puedes expresarlo verbalmente en un tono muy suave. Lo importante es mi vida, mi salud y mi bienestar. Lo importante es mi vida, mi salud y mi bienestar. Lo importante es mi vida, mi salud y mi bienestar. La tranquilidad me ama, me abraza y me envuelve. La tranquilidad me ama, me abraza y me envuelve. La tranquilidad me ama, me abraza y me envuelve. ¿Cómo viviste esta experiencia? ¿Qué sentiste desde tu ser interior? Compártelo por favor en los comentarios. Recuerden que este es solo un segmento de la sesión completa, con nuestra técnica Bio-Reprogramación Consciente. Si deseas un acompañamiento en una terapia personalizada, o necesitas otra clase de apoyo para el mejoramiento de tu salud física, mental o espiritual, puedes escribirme en este momento en los comentarios o al correo de siempre. Si te ha gustado este video, danos un me gusta, suscríbete al canal y luego haz clic en la campana de todas las notificaciones, para que no te pierdas nuestros estrenos. Así seguiremos generando contenidos de alta calidad. Y recuerden que ya está disponible en nuestro libro Un Nuevo Amanecer, El Despertar. Lo puedes adquirir en Amazon. Escribes en el buscador mi nombre o el título del libro. Es el complemento que transformará tu vida. Un abrazo fuerte y nos conectamos en nuestro próximo amanecer. ¿Cuál esinis? Un abrazo fuerte y nos conectamos en nuestroClendón. Un abrazo fuerte y nos conectamos en nuestro compañero. Gracias.